Bueno, y justo a tiempo regresamos a lo que es imagen y déjeme decirle que estoy sumamente agradecida con la tienda Ibiza, la cual me viste desde ayer. De verdad, tienen una ropa espectacular. Hay dos en Avenida Central, en Avenida Segunda, además en Paseo de las Flores, también en San Pedro y el nuevo mall de Cartago. Así que visítenlos porque de verdad hay una belleza de ropa para todo tipo de mujer. Vean qué bonita que ando yo, accesible para todo precio. Si usted quiere lucir elegante, bella y formal, pues por supuesto, visite Ibiza. No escucho, no escucho, no escucho los silbidos, no escucho nada. ¡De qué bonita la espalda! No, 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 sí, es lo que hay en Ibiza. Visite Ibiza, ya lo sabe bien, en Paseo de las Flores, San José y también en Cartago, en el nuevo mall. Veo qué tal dice mi mención. Guapísima, muy linda. Y de verdad que ahora el color se lleva abajo, entonces ponemos las dos, pero súper bien. Súper, súper in con Ibiza. Yo me vine como Winteljuice, con camiseta, pero no importa. Está de moda el blanco y el negro. No importa. Bueno, Cristin, ahora sí, vamos a hacer un repaso súper, súper breve de lo que vimos la semana pasada, simplemente para estar todos al día y ver, estar con la jupa así en todas. Bueno, la cabeza, la cabeza, perdón. Ok, entonces muy bien, yo llego y la saludo a usted ahora, ¿cómo la va acá? Ángulo de 90 grados, mano firme. Sí, 90 grados, exactamente, mirada firme a los ojos, yo supongo que hablamos la vez pasada, aunque seamos dos mujeres a nivel de negocios, igualmente. Aunque no nos conozcamos, es importante que entre mujer, mujer, mano, hombre, hombre, mano, siempre a nivel de negocios. Y cuando no conocemos a la persona, no tenemos confianza. Beso va a ser únicamente uno, porque estamos en Costa Rica, y lógicamente en el cachete, haciendo solo el sonido del beso, era así, llegar a dar el beso específicamente, solo la gente que conocemos. A mucha, de mucha confianza. Exactamente. Yo ahí, mamuchito, papito, mamuchito. Ok, y hoy vamos a incluir otra parte que la vez pasada no pudimos, que son las tarjetas de presentación. Ajá. Es súper importante, la tarjeta de presentación, por algo que se llama así, dice toda la información de nosotros, dónde trabajamos, la empresa, en dónde estamos, el teléfono, el correo, todo. Tiene que estar impecable, no puede estar arrugada, no puede estar sucia, no puede estar con la lista del supermercado atrás, no puede tener tachonazos, exactamente, que la imprenta se equivocó, pues se vuelven a hacer otras tarjetas, pero no puede estar con un tachonazo. Muy importante utilizar estas portatarjetas de presentación, no sé si se puede hacer ahora una toma ahí un poco más. Claro, aquí se puede hacer todo. ¿Qué hay? Ah, sí, ya veo. Ajá. Que hay, este, pues obviamente es más elegante, que sea de colores clásicos, ya sea plateado, el negro, por supuesto que va a ser el más incorporativo para aquellas personas que trabajan, y sacarlo de un portatarjeta de presentación. Ahora les pregunto, a nivel de negocios, ¿con cuál mano creen que se entrega la tarjeta de presentación? Yo sé, ¿con cuál? Derecha, por supuesto, de revivir. No, los dos quedados, no. Entonces, con la mano izquierda, por si en ese momento al mismo tiempo estamos dando la mano. Porque recuerden que a nivel de negocios no se les sujea, gracias a nivel de negocios, y con la lectura viendo hacia la persona. Ok, entonces yo le digo, mucho gusto Glenda Peraza para servirle, aquí tiene mi tarjeta de presentación. Perfecto, solo que me la tiene que dar del lado para que yo la pueda leer otra vez, toma dos. Y ahora en la congoja que se le va al cliente, doy un suave, mucho gusto. Así, así, ok. Mucho gusto Glenda Peraza. Ay, fue mi ala. Toma tres. Mucho gusto Glenda Peraza. Estoy para servirle, ojalá me contrate. Ojalá, tampoco así. Tampoco tan soco, yo no era así esa mano, ¿verdad? Exacto, me quedaba en un puro temblor. Ok. Pero entonces ya saben, la tarjeta de presentación es muy importante. Otra cosita, cuando estamos en una reunión, siempre la vamos a tener sobre la mesa, durante toda la reunión, para estar recordando, por aquello que hay personas que se les olvida mucho. Eso me parecería colísimo y así es. No, para nada. Tiene que estar en todo momento de la reunión, la tarjeta a mano derecha, donde estoy yo, para estar viendo. Y si son varias personas con las que estoy reunida, vamos a colocar. Vean, vamos a colocar las tarjetas como si fuera un naipe, y en el orden que están las personas, para yo recordar, ok, esta persona es, es este Víctor, y esta persona es Glenda, que está aquí a mano derecha, y el que tengo al frente, digamos, por decir es ese niño. Así se pone. Por decirle su nombre, exactamente. Y hasta el puro final de la reunión, se recogen. Es donde uno apunta el número de teléfono por detrás. No, jamás. Nada, nada por detrás. Al final se recogen y se colocan en el mismo porta tarjetas de presentación, pero en la parte de atrás, para que siempre esté adelante el de uno. Por si salimos de esa reunión en un pasillo, nos topamos a otra persona, darle la tarjeta de presentación y colocarlo de manera correcta. Excelente. Estos porta tarjetas de presentación también se pueden grabar con el nombre de uno, y se ven muy elegantes. Y son baratísimos, como $300 pesos en el chino. No, no, como dos mil colones cuestan. Y hay de diferentes estilos, ven, de diferentes colores, pero como ya les dije, el más corporativo va a ser siempre el negro. El negro. Por supuesto, ok. Hay que evitar como estos que tengo aquí, que quedan las tarjetas expuestas y se ensucian. Es mejor que tenga como algo interno para tenerlas ahí. Ok. Y en una libretita, así como arrancando la hoja y uno dejando todo el teléfono. No, 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 no. O son santos que me das, no, no son santos, así. Terrible. O los caballeros también que lo utilizan en la billetera, se pandea, ¿verdad? Por decirlo así, se ondea todo, se le moja, se le quiebra las puntas, se arruga. Ah, no, 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 Víctor, eso está terrible. O sea, toda sucia. Vea, le voy a enseñar una nueva palabra para que usted deje de decir terrible. También tengo otra palabra porque también yo le puedo enseñar a usted. ¿Cómo cuál? Diga, inenarrable. Inenarrable. Muy bien. Eso fue inenarrable. Ok, perfecto. Eso no se debe hacer. ¿Qué imagen le das usted, Glenda? Algo inenarrable. Está sucia. Algo inenarrable. Algo inenarrable. Vea que terrible. Sí, está muy mal en la imagen, ¿verdad? Vamos a empezar con otras culturas ahí. Como cultura general, vamos a hablar de cuando nos topamos a una persona de cultura asiática, ¿verdad? Asiática. Un chino, por ejemplo, específicamente. Un chino. A los chinos les vamos a entregar la tarjeta de presentación agarrada desde los dos pulgares, desde la parte de arriba. Voy de chino. Exactamente. ¿Por qué desde los dos pulgares? Porque ellos, en primer lugar, los chinos, así, de esta manera, ahí lo tienen. De esta manera es como vamos a entregar la tarjeta de presentación a los asiáticos. ¿Ok? Con las dos manos. Y él, sí, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo vamos a hacer exactamente, porque primero ellos lo toman de esa manera con sus dos pulgares. ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, Dios. Así no es. Dios guarde. Se le hace, a los chinos se le hace una reverencia, nada más. Y con bastante distancia para que no peguemos la cabeza a los dos cuando nos vamos a saludar, ¿verdad? Más o menos a una distancia, como de un metro, ¿verdad? Bueno, yo vengo, yo vengo. Téngale, yo vengo. Digamos que estamos los dos aquí y vamos a salvarlos hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí porque pegamos. Una reverencia. Y entregamos con los dos. Chino con zapatos. Chino con zapatos. Sí, exactamente. Y ya. ¿De vuelvo a alguien? A alguien chino. Ay, cartoné. ¿Qué le cartoné? Un momento. Se la están entregando mal porque tiene que leerse. Ay, bueno. Entonces, así. Porque Vito se la están entregando. ¿Qué le cartoné? ¿Qué le cartoné? ¿Chinito no quiere comer al alón? Gracias, gracias. Sale el 79. No es así, no. Ok, entonces, casualmente porque en Costa Rica, como todos sabemos, hay muchos chinos. Hay una cultura grandísima, ¿verdad? De la cultura china. Entonces, es muy importante. A un chino jamás se le toca. ¿De verdad? A nivel diplomático, a nivel de negocios, ellos sí están acostumbrados a dar la mano. De lo contrario, es mejor esperar. Yo siempre recomiendo en los cursos que yo imparto que esperen a ver cómo lo va a saludar un chino. Si un chino viene con la mano así, ya usted totalmente le extiende. Entonces sería siempre... Si el chino hace reverencia, inmediatamente hace reverencia. Sí, pero jamás un beso a un chino. Es que yo creo que ahí hay algo así, súper breve. Hay algo que es que como todos aparecen, entonces uno no sabe si son coreanos, hongkoneses, japoneses... Viernamitas, es que claro. Uno no sabe, depende de la cultura, ¿verdad? Que por cierto, saludos a toda la comunidad china de Costa Rica. Por supuesto. Salud, salud. Así, así. Un gran saludo, exacto. Ay, perdón, así. Pero en China jamás un beso, ¿verdad? Hay que respetar mucho eso. Dentro de mayor, sea el chino, más respeto hay, entonces más tiempo hay que quedarse inclinado. Por último, eso, para que ya nos tenemos que ir. Ay, no puede ser. Sí, bueno, y también una última cosita, que en Costa Rica también ya hay muchos indios. Recuerden que indios son los conocidos en la India, e hindú son los que practican el hinduismo. Permiso. Así es que yo puedo ser tica y ser hindú, ¿ok? Para dejar eso claro. Vamos a saludar a princesita reina. Bueno, la realeza que aquí en Costa Rica no tenemos es una genuflexión, que es estirando la pierna izquierda. Eso es camasotra. La rodilla izquierda. No, genuflexión es extendiendo la rodilla izquierda para hacerle una reverencia. Y la realeza, ¿cómo se queda? No, se queda así, entonces me da la mano. Y de hecho, a las princesas hay que hacerles esto y a la reina también, que se hace que se simula que se besa la mano, pero no se besa realmente. Igual al papa. Si algún día tuviéramos la oportunidad de saludar al papa, se besa el anillo, que se llama el anillo del pescador. Pero no se besan realmente, no se tocan los labios con el anillo, sino que se hace el efecto como de salud. Otra vez volví a mi reinado. Ay, ahora quién se la aguanta. Aquí está la ley del papa. Cristi, muchísimas gracias. Cristi, te queremos. Eres una bella, te queremos de verdad. De verdad, un placer conocerle, un placer compartir contigo, Cristi Marín. Muchas gracias. Y con esta agradable compañía de Cristi Marín, nos vamos a ir a una breve pausa, queridos televidentes, y ya casi regresamos con esto que... Y yo me saludo, yo me pido para el saludo hindú, bueno, indio. Ajá. Namaste. Tumangana. De verdad. Tumangana.